El Enloquecido Día Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en la Posada de Madryn, en un nuevo ciclo de 100 cocinas. Miren qué parque. Nos gusta venir acá, es muy lindo este lugar, así que vamos a aprovechar para hacer dos recetas. Vamos a aprovechar que el día está lindo, hay un poquitito de viento, pero mínimo, así que vamos a hacer dos recetas replicables, digamos en un campamento, en un camping o una cosa así, con tres o cuatro productos y un bracero como este, que funciona muy bien en estos casos. En un principio vamos a hacer un involtini de berenjena, que no es más que un rollito de berenjena con ricota condimentada adentro, que va muy bien para una picada, para una picada para usarlo solo o para una picada mezclada con otras cuestiones, con salame, con queso, con lo que sea, quedan muy bien estos rollitos. Y de segundo, de primer plato, digamos, de principal, vamos a hacer un clásico que debe estar en todos los quinchos de Argentina, o por lo menos en muchos de los de Madryn, que es el pollo al disco, que bueno, hay mil versiones de ella y yo voy a hacer la mía, la que a mí me gusta. Pero bueno, vamos a arrancar con los involtini. Para eso necesitamos berenjena, están muy lindas en esta época las berenjenas, así que lo que vamos a hacer con ellas es, le vamos a sacar la parte de arriba y las vamos a cortar en láminas lo más finas posibles. Esto puede hacerse con una mandolina, puede hacerse con una máquina de cortar fiambre o también con un cuchillo. Cuanto más finitas, más fácil se van a enrollar después, no nos olvidemos que esto después tenemos que enrollarlo. Las cortamos ahí, primero las lavamos, obviamente, estas están lavadas, claramente. Con eso, una más, yo creo que vamos a estar. Y nada, es muy sencillo lo que vamos a hacer con esto. Les vamos a poner un poco de sal, un poco de aceite de oliva y las vamos a poner a grillar en la parrilla, a que pierdan rigidez. La berenjena cruda es un producto raro, cruda no es rica en general, es bastante como corchito y amarga, pero una vez que se cocina es alucinante, la verdad que tiene un sabor increíble, una textura muy buena. Si la cortamos gruesa, digamos que podría incluso hasta hacernos acordar a un buen trozo de carne. A mí me gusta mucho la berenjena y para estas cosas va muy bien. Es fácil de transportar, si uno está fuera de su casa, como estamos nosotros afuera, ahora, con solo una enjuagada y llevarlas, y después es cortarlas y nada. Así que ahí, las vamos a pintar y las vamos a poner en la grilla, que se vayan cocinando tranquilas. La cantidad de aceite de oliva, en un principio es poco, después le vamos a poner más, porque la berenjena absorbe bastante. Aceite de oliva es una especie de esponja, lo chupa, lo incorpora y después le queda muy rico adentro. Para el relleno vamos a usar una ricota. Yo conseguí una ricota magra, que está buenísima, que no hizo falta escurrirla ni nada, ahora vienen estas ricotas duras, buenas. Así que lo que vamos a hacer es la vamos a desgranar con las manos, adentro de un bowl, la cantidad que vamos a usar. Así. Y le vamos a dar sabor, porque es un queso bastante neutro, muy tranquilo. O sea que a esto lo que vamos a hacer es darle una buena cantidad de sabor. Le vamos a poner bastante pimienta. Mucha pimienta, a mí me gusta mucho. Con mucha pimienta le vamos a poner sal, sal de aquí, que va a estar buena. Sal de aquí, además de ser un producto excelente de Martín Moroni, lo vamos a encontrar. Y lo vamos a morder y vamos a sentir esa cosita crocantita dentro de la ricota, que va a estar muy bueno mezclado con la textura de la berenjena y demás. Un buen chorro de aceite de oliva. Este aceite de oliva de Madrid, de acá del doradillo, también es muy bueno, le vamos a poner bastante. Y le vamos a incorporar adentro unos tomates secos, hidratados, picados chiquitos, para darle un sabor más. El tomate y el queso sabemos que se lleva bien. La ricota es suave, pero finalmente es un queso. Esto es como el queso más fresco que hay, porque es el primer paso. Tiene muy poco sabor, pero tiene una muy buena textura y se puede incorporarle cualquier sabor y cualquier sabor le va a quedar bien. Tomates secos. Le vamos a poner también unas aceitunas, aceitunas negras, que obviamente le vamos a sacar el carozo, porque no nos gustaría encontrarnos un carozo de aceituna masticando esto. Mientras tanto hay que estar atentos a las berenjenas. Yo los estoy viendo que todavía van tranquilos. El disco no está a demasiada temperatura. Igual las voy a revisar, porque no queremos que se quemen. Se va sellando bien. Nos vamos a poner en un sector con un poco más de calor. Le vamos a dar un toque más de oliva. Para que la oliva corra desde afuera hacia el centro y las vaya empapando. Lo que queremos con esto es que tomen un sabor ahumado, como un leve doradito, y que además pierdan rigidez para después poder manipularlas y hacer un rollo con ellas. Si no, así de esa manera se romperían. Así que seguimos. Le vamos a poner otra aceituna más. A la ricota le podemos poner lo que nos guste. A mí me parece que es una muy buena combinación. Aceituna, tomate seco, oliva, pimienta, algunas hojas de albahaca, bastante sal. Sabores que son ricos y que no se van a chocar con el sabor de la berenjena. Son todos productos mediterráneos. La berenjena es mediterránea y todo lo que estamos poniendo acá también es mediterráneo. O sea que es como una combinación que difícilmente falle. Las vamos a picar así, no muy chicas. Queremos encontrarlas. Queremos morder. No queremos que sea una pasta. El tamaño es a gusto. A mí me gusta en general cuando mezclo así, tipo con una pastita, encontrar tropezones adentro. Y acá le vamos a poner unas hojas de albahaca. Están un poquito apretaditas. Ahí estamos. Vamos a elegir unas hojitas lindas de albahaca. También se las vamos a poner. La albahaca con el queso y el tomate sabemos que no falla. Queda rico siempre. Bastante albahaca. A mí me gusta mucho la albahaca. No así la rúcula, pero la albahaca me gusta mucho y con todo. Y en esta época tenemos buena. Se da bien. Las plantas están turgentes, llenas de hojas. En invierno por ahí la albahaca viene un poquito peor. Pero ahora está fantástica. No dejemos de mirar nuestras berenjenas. A ver cómo están. Ahí están. Ese es el color que queremos. Ese doradito les va perfecto. Con el aceite que tenemos abajo ya va a estar. Le damos vuelta. Y ahora es vigilarlas porque un minuto más. Le vamos a dar otro toque de sal. Ahí estamos. La dejamos un minutito y ya estamos. Mientras tanto picamos nuestra albahaca. También el tamaño es a gusto. Yo la voy a dejar un poquito en tiritas finas. Que se note. Ahí la tenemos. Bueno, y ahora es solo mezclar. Mezclar todo. Integrar toda esta pasta. Para que los sabores se hagan amigos ahí adentro. Bien mezcladita. Si hace falta le ponemos un chorro más de oliva. Si hace falta hidratar algo más. Pero tampoco queremos que quede... Que este queso quede líquido. Porque si no se va a escapar por todas partes. O sea, necesitamos que tenga cierta... Cierta textura cremosa. Que se la podemos dar o amasándolo bien. O con un poquito más de aceite de oliva. Pero no demasiado. Mientras tanto sí vamos a sacar las berenjenas. Porque ya están. Ya están doradas de los dos lados. Y no queremos que se nos quemen. Las vamos dejando ahí. Que bajen un poquito la temperatura. Para no quemarnos. Y terminamos con esto. Terminamos de mezclar esto. Vamos a probarlo. A ver si está bien de sal, de aceite. Está perfecto. Un poquito de sal. Un poquito más de aceite. Para que tenga sabor. Y estamos. Bueno, ahora solo nos resta armar. Es muy poco lo que tenemos que hacer. Vamos a dar vuelta a la tabla. Para trabajar más cómodos. Y mientras armamos las berenjenas. Lo que voy a hacer ahí. Es quemar unos tomates cherry. Para acompañar esto. Solo como compañía. De la berenjena. Algunos tomatitos quemados. Quedan bastante bien. Que revienten. Se van a calentar. Van a... Se van a tostar un poquito. Algunos van a reventar. Y nada. Solitos ahí. Mientras tanto. Vamos a armar el rollito. Tomamos la berenjena. Del lado más ancho. Hacia el más angosto. Lo que vamos a hacer es poner... Es más fácil con las manos. Siempre es más fácil con las manos. Vamos a formar como un cilindrito. Lo vamos a colocar ahí. Y la vamos a enrollar. Y la vamos a dejar ya preparada. En el plato de presentación. Si se sale un poquito del relleno. No hay ningún problema. Eso quiere decir que tiene bastante. Vamos con otra. También. Tratando de que no se escape el relleno. Ahí estamos. Ahora la segunda. Y vamos a armar una tercera. Y con eso ya estaríamos... Como una entrada... Me parece que la porción está bastante bien. Ahí estamos. Antes que nada... Voy a hacer algo porque se me van a pasar. Voy a sacar los tomates. Voy a usar esta misma tabla. Porque acá estaba la berenjena. Los tomates ya tomaron... Cierto color. Se calentaron. Están doraditos. Ya los podemos retirar. Y voy a dejar... Esos tres. Que se quemen todavía un poquito más. Para que haya distintos grados... De tostado. En los tomates. Bien. Armaramos el tercer rollito. Volvemos ahí. Estamos. En el centro. Le vamos a colocar estos tomatitos. Quemaditos. Para pincharlos... Y que exploten en la boca... Con un sabor distinto... A lo que sería el tomate fresco. Completamente frío. Y vamos con los últimos tres. Que ya están un toque más quemados. Agarré la espátula más difícil. Pero bueno... También tiene que ser divertido. Bueno. Y lo vamos a terminar con un aceite de albahaca. Esto es sencillo. Hojas de albahaca procesadas con aceite. Yo ya lo traje hecho. Puede ser un chorrito de sal... Una pizca de sal... Para darle sabor... Pero es solo aceite de oliva y albahaca. Esto le va a dar... Un rico gusto a todo esto. Se va a llevar muy bien. Le damos una buena rociada. Ahí estamos. Un toquecito de pimentón... Que también le va a ir bien a esto. El pimentón también es mediterráneo. De paso le va a dar un poco de color al plato. Ahí. Nada. Ahí podemos terminarlo con unas tiritas de tomate. Ahí. Unas tiritas de tomate seco por el plato... Para que se vea lo que tiene adentro. Un par de hojitas de albahaca de adorno. Vamos a buscar una linda. Ahí. Y el último toque... Los cristales excelentes de sal de aquí. Bueno. Esta fue la entrada. El involtini de verjera. Me parece que está muy bien... Para una entrada fuera de casa. Así que nos vamos a un corte... Y a la vuelta hacemos el pollo al disco. Los mejores cocineros de Puerto Madryn... Saben dónde conseguir los mejores precios... En artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes... Y vajillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo 441, Puerto Madryn. Mmm... Frutos rojos. Golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfrutá de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales. Mirále el helado bueno a la vida. Bonfilio. El mismo sabor, siempre. Delivery 447 0705. Cuando ya transitaste un camino... Y ves que renovarse es necesario. Cuando sentís que es el momento de dar un paso más. FIMEL te acompaña. Porque sabemos qué necesitas para tu proyecto... Y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. FIMEL. Equipamiento comercial. Acompañando tu crecimiento siempre. Frutería y verdulería super fruta. Nos encargamos de que a tu mesa... Lleguen la verdura más saludable... Y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas... Y una gran variedad de frutas... A un precio super económico. Super fruta. Cotillón, pitos y maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y acá estamos de nuevo. Volvimos desde la posada en Puerto Madryn... Para hacer el plato principal después de esta entrada. Vamos a hacer un pollo al disco. Este es un plato que en todas las peñas, en todos los quinchos, en todas las familias hay una versión distinta. Hay centenares de miles. Yo no voy a dar la versión definitiva. Esta es mi versión. Es la que a mí me gusta. Arrancamos, como corresponde, con un pollo que yo ya traje trozado por una cuestión de tiempo. Trozar un pollo yo creo que la mayoría de la gente sabe y además de eso se lo pueden pedir al carnicero sin ningún problema y lo va a hacer. Yo le saco la piel. Hay gente que lo hace con piel. Yo lo prefiero sin piel. Así que lo que hacemos es salpimentarlo bien. Bastante pimienta, bastante sal para que tome sabor desde el principio. Bien de los dos lados. Unos buenos cristales de sal que se le peguen. Del otro lado lo mismo. A mí me gusta cocinarlo con hueso y en porciones un poquito más grandes para que no se sobrecocine demasiado. Y porque aparte el hueso le aporta en la cocción muy buen sabor. Se podría hacer deshuesado. Siempre la carne cerca del hueso tiene sabor. No se olviden que el caldo de pollo se hace con huesos de pollo. O sea que si nosotros le dejamos al pollo sus huesos para cocinarlo, le estamos aportando sabor. Por eso usamos los huesos para el caldo. Porque aportan sabor. Tenemos el disco caliente. Le vamos a poner bastante aceite de oliva. Está bien caliente, como tiene que estar. Y vamos a poner las presas de pollo a sellar. Queremos que tengan un dorado atractivo. Las pasamos por el centro y las ponemos hacia los costados. Traten de trabajar con un disco, sartén o fuente u olla amplia que les dé lugar. Porque no tenemos que tocarlo más, tenemos que dejarlo un rato. Necesitamos que esto dore, que tome buen color. Vamos a cambiar la tabla porque en esta cortamos pollo. Y bueno, la guarnición, o sea, la base fundamental de este plato son las verduras. En general, las estándar son cebolla y morrón. Hay gente que le pone zanahoria, hay gente que le pone otras verduras. Yo lo hago en general con cebolla y morrón. Así que lo que vamos a hacer es cortar morrón. Pueden ser de varios colores, pueden ser de un color solo. Yo esta vez tengo este que es medio mixto. Un poco rojo y un poco verde. Pero a los efectos visuales se puede usar también algún morrón amarillo, uno de cada uno. Es bastante sencillo, le sacamos las nervaduras, las semillas. Ya está lavado, por supuesto. Mientras tanto, vamos vigilando el pollo, siempre. Porque cuando trabajamos con fuego directo, muchas veces es más difícil de controlar. Pero no, está tomando un buen dorado. Tiene que tomar un buen dorado. Tiene que ser atractivo a la vista. Para que ya lo vemos y nos dé ganas de comerlo. Ahí está parte del secreto. Bueno, vamos a cortar el morrón en tiras. Sencillo. Todo cortado en tiritas. Muchas veces les va a parecer que tanto el morrón como la cebolla es mucha cantidad. Bueno, no. No es mucha cantidad. Siempre está bien. Hay que ponerle mucho. Mucho morrón, mucha cebolla. Porque la cebolla, sobre todo, es la que le va a dar el jugo. La cebolla, cuando nosotros la pongamos ahí, le pongamos sal, va a empezar a liberar todos sus jugos. Y eso va a ser mayormente la salsa de este pollo. Más alguna otra cosa que le podemos poner. Yo, en este caso, le voy a poner, porque están muy bien en temporada, le voy a poner tomate. Algunos le ponen salsa de tomate, otros directamente no le ponen nada. Yo le pongo tomate cuando el tomate está en temporada, cuando está rico, sabroso. Vamos a revisarlo de nuevo. Ese es el doradito que estamos buscando. Le damos vuelta. Se dore de todos lados. Ahí está. Tiene un muy rico color. Esto después va a dar mucho sabor también en la salsa. Por eso es importante hacerlo. Bueno, tenemos el morrón. Vamos a cortar cebolla. Yo ya tengo un montón de cebolla cortada. Voy a cortar otra. En pluma, en rodajas, tiritas. Ahí estamos. Bueno, a ver. Seguimos revisando el pollo. Ahora lo que voy a hacer es correrlo un poquito. Y en el medio voy a tirar un producto que en general cuando yo cocino no falta, que es la panceta. Yo sostengo que la vida es mejor con panceta. La panceta ahumada le va a dar un sabor muy rico, ahumadito. Le va a aportar un poquito de grasa. A mí me gusta mucho el sabor que da la panceta en este tipo de cocciones. La vamos a dorar un poquito. No mucho. Mientras eso pasa, vamos a ir abriendo un vino para probar. Vamos a probar el drylón de distribuidor a toro. A ver cómo está esta vez. Esto es un Malbec Sirá. O sea que va a ir bastante bien con el pollo. Bastante suave. Vino amable. Vamos a ver de qué se trata. Mientras tanto seguimos mirando. Hay que acordarse que estamos cocinando al aire libre y con llama directa sobre un hierro. O sea que hay que tener cuidado de que no se nos quemen las cosas, que no se nos pasen. Hay que vigilarlas. Vamos a ver cómo está este vino. La verdad que está muy rico. Yo creo que va a ser un excelente compañero este pollo. Muy rico. Bueno, movemos un poquito más la panceta. Ya están tomando los largones, que así se llaman. Esta manera de cortar la panceta que es esto. Carne, grasa, carne, grasa, carne, grasa. La panceta tiene vetas. Se las corta transversalmente. Y de esa manera logramos tener una fracción de cada cosa. Cuanto más tiempo la dejemos, más grasa va a perder. Pero más crocante se va a poner también. Entonces en el medio, mantenemos la panceta. Lo que vamos a hacer es poner nuestro morrón y nuestra cebolla. Le vamos a poner también ajo. A mí me gusta ponerle dientes enteros y que después encontrárselos me parece lindo encontrarse un diente de ajo y morderlo. Si no les gusta el ajo entero, lo pueden picar. Si no se lo pueden poner la cabeza entera cortada a la mitad y después sacárselo. Al que no le guste comer ajo, a mí me gusta mucho comer ajo. Bueno, le vamos a poner más cebolla. Ahora van a ver que parece mucha. Dentro de un rato van a ver que no era tanta. Y ahora lo que vamos a hacer es condimentarlo. Vamos a poner sal. Para que empiece a liberar todo el jugo. Mientras la cebolla se empiece a ablandar y alargar el juguito, vamos a una pausa y enseguida volvemos y seguimos con la receta. Los mejores cocineros de Puerto Madryn saben dónde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes y vasquillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo 441, Puerto Madryn. Mmm, frutos rojos, golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfruta de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales. Mirale el helado bueno a la vida. Bonfilio, el mismo sabor siempre. Delivery 447 0705. Cuando ya transitaste un camino y ves que renovarse es necesario, cuando sentís que es el momento de dar un paso más. FIMEL te acompaña, porque sabemos qué necesitas para tu proyecto y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. FIMEL, equipamiento comercial, acompañando tu crecimiento siempre. Frutería y verdulería, super fruta. Nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio super económico. Super fruta. Cotillón, pitos y maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. ¡Ay Dios mío! Bueno, ya volvimos. Vamos a ver cómo está nuestro pocito. La cebolla ya, con toda la sal que le echamos, largó todo este juguito extraordinario. Que va a ser una especie de caldito donde se va a cocinar nuestro pollo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es condimentar. Le vamos a poner un par de hojas de laurel. Los condimentos son todos bastante clásicos. No lleva nada demasiado sofisticado. Unas tres o cuatro, en este caso cuatro porque son chiquitas, hojitas de laurel. Le vamos a poner un poco de orégano. Son los condimentos que van a encontrar en la mayoría de las recetas de pollo al disco. Un poco de aji molido. Depende cuánto les guste. Yo le voy a poner poquito porque ahora le voy a poner otra cosa. Que a mí me parece que va a ir muy bien con esto. Una ramita de romero, solo una, un pedacito de una ramita de romero. Para que saborice y deje un poquito de sabor al romero bastante invasivo. O sea que le ponemos una y que se maneje ahí. Y lo que sí le voy a poner es esto. Esto es merquén. Es un condimento nuestro, mapuche, de nuestros indios. Por decirles de alguna manera. Que consiste en una especie de ají que se llama... No, no es una especie de ají, sino una variedad de ají. Que se llama cacho cabra, con ahumado. Ellos lo secan y lo ahuman. Y da un perfume muy rico. Los hay más picantes y menos. Este es bastante intenso. Pero tiene un sabor ahumado muy interesante. Acá en nuestra cordillera los chicos de sabor mapuche están haciendo uno con la receta de sus abuelos. Que la verdad que les está saliendo muy bien. Que es este. Está muy bueno. O sea que le vamos a poner eso. Le vamos a echar un chorro de vino blanco. Para que también ayude a formar la salsa. Ahí estamos. Ya lo vamos a dejar cocinar un ratito. Lo vamos a ir vigilando. Ya el pollo se cocina bastante rápido. No va a necesitar mucho. A esto le faltarán no más de 10 minutos. Lo que sí le vamos a poner ahora son unas arvejas. Lo ideal serían las arvejas frescas. Yo estoy usando congeladas porque no había frescas. En orden de calidad yo elegiría primero las frescas. Después las congeladas y por último las de la lata. Las congeladas en general están bastante bien. O sea que le vamos a poner una buena cantidad de arvejas. Que le van muy bien a la cebolla y al pollo. También en la mayoría de las recetas las van a ver. Además de aportar bastante color. Y le voy a poner que no le pongo en general. Pero solo porque me sobraron los tomatitos secos del plato anterior. Que los vamos a usar. Ya están hidratados. O sea que es solo para que saboricen. Vamos a encontrar una buena textura. Con el tomate, un sabor dulzón. Ahí estamos. Ahora vamos a mezclar todo. Y como les dije hay mil versiones. Hay algunas con salsa de tomate. Hay algunas así, sin nada. O con tomate fresco. Yo le voy a poner, como estamos en temporada de tomate. Si los tomates están buenos. Les voy a poner un par de tomatitos en tiras. Como para que formen una especie de salsita de tomate. Pero nada, quizás le ponga uno solo. Ni siquiera creo que le vaya a poner más. Con uno va a estar bien. Cortado en tiras parecidas a las de la cebolla. Así, rústico. Que en la misma salsa se va a ir como deshaciendo. Y va a soltar su jugo. Y le va a dar un toque interesante. Podría ser un tomate de lata, un tomate de botella. Yo prefiero esto siempre. Sobre todo cuando estamos en temporada. Cuando los tomates no están buenos. No vale la pena ni preocuparse en ponérselos. Pero es esto, es poquito. Es solo para que tenga un poquito de jugo. Vamos a mezclar todo. Y esto yo creo que ya así a la vista se ve atractivo. Es muy colorido. Verde, rojo, todos los colores de lo que tiene adentro. Ahí está. Un poco de pimentón. Que también le va a quedar rico y le va a dar un buen color. Un rico pimentón. El mejor que consigan. Dulce, por supuesto. Si quieren ponerle picante, la cantidad se va a reducir bastante. Y bueno, ahora es controlarlo y que se cocine. Ya no le falta mucho, son 10 minutitos más. Irlo dando vuelta. Y que se forme su propio juguito, la salsa, todo lo demás. Ahí estamos, perfecto. Recargá lo que más te gusta. Peppers Solanas. Avellanos 4040. 280, 4, 60, 74, 36. Bueno, esto va muy bien. Está hirviendo tranquilo. La salsa se está espesando, se está reduciendo. Ya estamos a nada de emplatar. Nos quedaría probar si las arvejas, por alguna causa no están cocidas, pero ya deberían, llevan ahí un ratito. La salsa tomó el color del merken, del pimentón, todos los sabores se hicieron amigos. Así que bueno, llegó el momento fantástico. Vamos a emplatar, lo vamos a hacer, se puede servir de muchas maneras, se sirve con papas doradas, se sirve con papas fritas, se sirve solo así, solo con las verduras. Yo hice un puré de papas que, sencillo, puré de papas casero, papas hervidas con piel, peladas, pisadas, manteca, nuez moscada, pimienta blanca y sal. Solo eso, eso es todo lo que le puse. Así que lo vamos a acompañar con eso. Lo vamos a poner en el plato, vamos a poner una buena porción de puré. Ahí. Ahí está. Y ahora le vamos a poner el pollito. Como siempre hay fundamentalistas de todas las partes del pollo. A mí me gustan todas. O sea que voy a poner un pedazo de pechuga. Y quizás una patita, si es que la encuentro, y si es que quedó bonita en la cocción. Porque en general la pata es como que se rompe poquito cuando se cocina. Pero ahí estaríamos. Una buena cantidad de la guarnición. Fíjense, el colorido que tiene esta guarnición es increíble. Acá tenemos mucho sabor, tenemos panceta, tenemos morrón, tenemos cebolla, tenemos ajo. Este no busca ser un plato sofisticado ni gourmet, sino que simplemente busca ser un plato rico, de casa o de campamento. O sea que tiene que estar abundante. Un poco de la salsa por encima. Ahí está. Limpiamos el plato. Y esto en general se lleva el disco completo a la mesa. Nosotros lo vamos a emplatar por una cuestión televisiva. Pero esto en general se lleva el disco a la mesa. Y antes de llevarlo a la mesa se le pone una cantidad importante de perejil. Que es lo que yo voy a hacer ahora. El perejil, además de darle muy buen color, le da también un rico sabor. Así que bueno, este fue mi plato. Acá tienen el primer plato. Los simboltini de berenjena. Y después el clásico y familiar pollo al disco. Espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos la próxima. Salud. 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 Salud.